¿Cómo están? Con el gusto de cada semana a nombre de este equipo de Orgullo Nicolaita le estoy saludando. Vamos a compartir 30 minutos de información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ya iniciamos en este Orgullo Nicolaita. Bueno, quiero comentarle en esta primera parte que el próximo 14 de marzo, además de que es una fecha muy importante porque es el natalicio de nuestro humanista Don Vasco de Quiroga, de allá de Madrigal de las Altas Torres. Bueno, pues esta fecha también es donde se van a entregar el máximo galardón que da la Universidad Michoacana a personalidades que se han destacado por su contribución en la investigación y en el desarrollo. En esta ocasión veamos a quienes les corresponde el honoris causa. Serán laureados con esta entrega el antropólogo y ecologista Arturo Escobar, el periodista e investigador en materia de derechos humanos Carlos Facio y la arquitecta Lois Noel Gras. Ellos son los que reciben el honoris causa de este año, de este 2014. Y es el propio rector Salvador Jara que nos habla de este magno evento. Ya tenemos la fecha para la entrega de los doctorados honoris causa que recientemente aprobó el Consejo Universitario. Será el 14 de marzo a las 6 de la tarde. Probablemente sea en la biblioteca pública de la universidad. Que está frente al colegio de San Nicolás, contra esquina del Centro Cultural Universitario. Hemos ya podido conciliar las agendas con las personalidades a quienes se les va a entregar. Como ustedes saben es Carlos Facio, Arturo Escobar y Luis Noel. Bueno, y la voz del rector Nicolaita Salvador Jara y quiero decirle que previo a esto está el evento Antropologías del Mundo. Esto será del 12 al 14 de marzo. Nos vamos a otra información. Aquí la Universidad Michoacana obtiene dos lugares dentro del Consejo Consultivo del Comité Directivo del Centro de Innovación en Energía Geotérmica. SEMI-GEO. Además se van a encabezar con 18 de los 33 proyectos que se investigan en materia y se pretende que sean autofinanciables y además algo muy importante, que generen empleos. El secretario académico de la Universidad Michoacana Gerardo Tinoco Ruiz dio a conocer que la Casa de Hidalgo obtuvo dos lugares dentro del Consejo Consultivo del Comité Directivo del Centro de Innovación en Energía Geotérmica SEMI-GEO. Además de encabezar con 18 de los 33 proyectos de investigación en la materia y dijo sobre los objetivos de este centro es que sea autofinanciable en tres años y genere empleos. El objetivo de esto es generar este centro, este centro que originalmente tendrá una, como proyecto tendrá una duración de tres años y después de eso el objetivo es que sea ya autofinanciable, o sea que tanto con empresas que ya estén participando como con otras que se adhieran ya se puedan incluso generar empleos en el área de energía renovable. A lo largo de tres años el objetivo es de que ya deje de ser una carga para la federación y que pase a ser autosustentable. Una de las partes que viene o que vendrá etiquetada tendrá que ser para construir un espacio inicial y ahí en ese momento se tendrá que decidir en dónde se puede ubicar. Como parte de una política para posicionar al Estado de Michoacán en su vocación energética, dado que es la única entidad de la República con balance positivo en generación y consumo de energía limpia, logró reunir a más de 30 instituciones y empresas de reconocimiento nacional e internacional para concursar en dicho fondo. Dentro del CENIE-GO, la Universidad Michoacana ejecutará directamente 18 proyectos encabezados por el mismo número de investigadores principales y más de 30 académicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Así lo dijo el secretario académico Nicolaita. Por el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada, consta de más de 33 proyectos, de los cuales 18 de ellos están liderados por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los otros 15, bueno, con algunas empresas, y los otros 15 están repartidos entre instituciones como la UNAM, como el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el propio CICESE. Y en la conformación también de la parte directiva de este consorcio, que está hecha por 10, tiene 10 plazas, el consejo directivo, de esas 10 plazas, 4 son para la Universidad Michoacana y sus empresas asociadas. Entonces, quiere decir que dentro de este consorcio, pues, la Universidad Michoacana y sus asociados tienen una representación alta. El equipo de investigadores de la Universidad Michoacana está encabezado por el especialista Víctor Hugo Garduño Monroy, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, y será en las próximas semanas cuando los titulares de SENER y CONACYT den a conocer los montos para este proyecto y el lugar de construcción. La Facultad de Biología tiene nuevo director. Lo encabeza en los próximos cuatro años y asume esta responsabilidad, Carlos Armando Tena Morelos. El recién designado titular de la Facultad de Biología, Carlos Armando Tena Morelos, externó las metas para la facultad, entre las que se encuentra incrementar el equipo de campo y los laboratorios de investigación. Voy a delinear cuáles son los grandes objetivos que se persiguen. Bueno, antes que nada, debo decir que mi plan de trabajo para esta administración 2014-2018 está fuertemente anclado en el propio plan de desarrollo de la facultad, que está próximo a entregarse a la autoridad universitaria. Y algo importante es que en ese plan participaron ampliamente mucha gente de los tres sectores, tanto profesores, alumnos como administrativos. Y en ese plan de desarrollo están muy claras, muy claro el rumbo hacia donde queremos que marche la facultad y están claramente indicados cuáles son los objetivos estratégicos que se deben alcanzar. Probablemente el más importante es la facultad, bueno, la universidad recibió en donación hace muchos años un área en lo que se conoce como la Ciudad del Conocimiento, entre la UNAM y la ENES, la Escuela de Educación Física. Y es un área de alrededor de 16 hectáreas, en la cual está proyectado desde hace 10 años que la facultad se vaya por etapas para allá. En esa área ya existe una infraestructura de cinco laboratorios de investigación que están prácticamente terminados con fondos de recursos PIFI y un herbario nuevo de dos plantas que está también en un grado de avance muy importante, en el cual en la planta baja hay cuatro laboratorios con cuatro cubículos cada uno y la planta alta está pensada para que albergue las colecciones científicas de plantas. Señaló que una de las fortalezas que tiene la facultad es contar con 22 laboratorios de investigación y una planta docente con los más altos estándares de calidad. Esto es parte del proyecto que tiene el nuevo director de la Facultad de Biología, pero también nos habla sobre el proceso de reacreditación de aquí, de la Facultad de Biología. La reacreditación, finalmente el CASEP, que es el organismo reacreditador para las licenciaturas en biología, tuvo ya bien tener una primera visita a principios de diciembre y tanto la evaluación como los comentarios fueron muy favorables. Yo prácticamente lo doy por un hecho, que en este año están por avisarnos en qué fecha vienen a visitarnos y que gracias a la gestión y al trabajo muy dinámico que hizo el equipo que colaboró en la reacreditación, liderado por el doctor Fernando Villaseñor en su gestión pasada, prácticamente toda la documentación está lista y solo estamos esperando que nos avisen de la fecha y seguramente en los próximos meses daremos la buena noticia de que el programa de licenciatura en biología ha sido reacreditado con todos los beneficios que eso significa para la facultad y por supuesto para sus estudiantes, que es lo más importante. Vamos a hacer una pausa, es breve, yo regreso, tenemos más en este Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Un tema que ha dado mucho que hablar es el derecho a la gratuidad y quiero comentarle en esta parte que la Comisión de Educación del Congreso del Estado trabaja en una propuesta de modificación de la ley de gratuidad. Aquí está desde luego inmersa la Universidad Michoacana y es el rector Salvador Jara Guerrero que nos habla sobre el cobro de inscripciones para alumnos. Estamos hablando del próximo mes de septiembre. Esto es lo que dice el rector. No vamos a cobrar inscripciones a aquellos alumnos que no puedan pagar. Eso sería injusto y además lo que estaríamos propiciando es que haya jóvenes que no estudien. Tenemos que ser muy cuidadosos de que pague solamente quien puede. Todavía la Comisión de Ingreso no inicia su análisis y tampoco la Comisión de Presupuestos. Estamos simplemente analizándolas y tenemos que trabajar en conjunto con el sistema educativo del Estado porque no somos la única institución que va a tener que buscar un mecanismo para las cuotas. También con el Congreso. Ustedes saben que hubo una propuesta del diputado Salomón Rosales en el sentido de que fueran cuotas diferenciadas a nosotros nos parece muy buena idea y que el Estado solamente nos pudiera dar como gratuidad una parte que es justamente la que nosotros estaríamos perdonando o condonando a aquellos estudiantes que no pueden pagar. Este semestre sí, este semestre sí, definitivamente. El otro, el de septiembre, sí tendremos ya que tener todo finalizado. La Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas cambia su nombre. Ya no será más la facultad con este nombre. Ahora será solo Facultad de Letras. Esto bajo la aprobación del Consejo Universitario en la pasada sesión de trabajo. Así como también es la aprobación del cambio del nombre del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas por Instituto en Metalurgia y Materiales. Así es que ya tenemos el cambio. Es Facultad de Letras nada más. Y Facultad de, perdón, Instituto de Metalurgia y Materiales. Bueno, en otras cosas, en próximas fechas la universidad realiza una campaña preventiva sobre la influencia. De hecho, ya está de manera intensa esta campaña promovida, desde luego, por la titular de la Facultad de Medicina. Ante las recientes defunciones y brotes de influenza del tipo AH1N1 que se reportan en la entidad, el máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana acordó extremar medidas para evitar la propagación del virus, por lo que se retomarán la instalación de filtros sanitarios en la totalidad de facultades, escuelas y dependencias universitarias. Asimismo, arrancará una campaña de información dirigida a la comunidad nicolaita sobre los cuidados y medidas para evitar contagios, las cuales serán publicadas a través de carteles que indicarán los pasos a seguir para prevenir esta enfermedad. Tenemos que prevenir. Entonces, en el momento en que estamos ya observando en el país que hay el brote de varios tipos de influenza, algunos no tan graves, pero otros sí lo son, lo primero que tenemos que hacer antes de que pudiera llegar es establecer prevención mediante filtros, que la gente esté enterada, que establecer filtros de sanitarios, avisar cuáles son los síntomas para cualquier persona que se sienta mal, pues inmediatamente se aísle y se atienda. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Si antes de que tengamos, en otras universidades del país ya ha habido casos, aquí no hemos tenido ninguno aparentemente, no me gustaría que hubiera ninguno. Ojalá y podamos controlar cualquier brote mediante medidas higiénicas y medidas de prevención. Pues nada más hay que decirles a los muchachos que se laven las manos, que traigan su gel, que cualquier síntoma de fiebre con gripe, que inmediatamente se quede mejor en casa, a ver cómo evolucionan y que vayan al médico lo más pronto posible. Ya nos ofreció medicina atender los casos en donde tengamos alguna sospecha de que puede ser una influencia. Al respecto, Silvia Hernández Capi, directora de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de esta institución, dio a conocer que será esta facultad quien ofrecerá la atención necesaria para la elaboración de diagnósticos si así se requiere. Aunque descartó la existencia de casos en la Máxima Casa de Estudios del Estado, hizo énfasis en la necesidad de tomar acciones, toda vez que la población de riesgo se encuentra entre los jóvenes. El tema no es menor y realmente es preocupante. Ya se registran, como usted sabe, niveles de mortandad muy altos en el país y también aquí en nuestro estado. Para mayor información sobre esta campaña puede accesar a la página de la Facultad de Medicina. Es www.umich.mx-influenza-2014. En la prevención, en la cultura de la prevención está todo. Lo invito a que se acerque y prevenir también, porque el malestar es fuerte. Bueno, en otras cosas, tenemos la sección del Nicolaita Distinguido. ¿Quién es nuestro orgullo, Nicolaita? Le quiero presentar a un joven de la Facultad de Bellas Artes. Él es Alfredo Corza Ibarra. Mi nombre es Saúl Alfredo Corza Ibarra y soy estudiante de la Facultad Popular de Bellas Artes. Ingresé a la Facultad Popular de Bellas Artes por el prestigio que tiene la Universidad Michoacana. A pesar de todo lo que se dice o que se comenta, yo estoy muy a gusto aquí en la escuela. He aprendido muchas cosas. Estoy muy contento con los profesores que me han tocado. Llevo los talleres de gráfica, de pintura y de animación digital. Este semestre me pienso ir de intercambio a la Escuela Nacional de Artes Plásticas perteneciente a la UNAM para reforzar mis conocimientos y para, precisamente como el programa lo indica, hacer un intercambio de información de cómo nos llevamos aquí a cabo en la universidad y cómo se realizan allá los planes de estudio. Dentro de mis logros académicos está el haber recibido en octubre del año pasado el Premio Padre de la Patria. Asimismo, como haber realizado diplomado aquí en el Centro de Didáctica de las Artes en cine y movimientos sociales. Dentro de mis miras a futuro es seguir manteniendo el nivel académico. Actualmente cuento con un promedio de 9.80. Es mi intención titularme por promedio y posteriormente dar un servicio social como maestro de educación artística. Me interesa mucho la docencia, por eso he tratado como de prepararme en esa área y aprovechar todo lo que veo de mis profesores y seguir ese ejemplo. Mi nombre es Saúl Alfredo Corzo Ibarra y soy orgullosamente Nicolaita. Una brevísima pausa y regresamos. Tenemos mucho más que ofrecerle aquí en el programa de la Universidad Michoacana. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. La tele de todos. Previo a las actividades enfocadas al tema de la mujer con motivo del día, usted sabe que el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La Facultad de Bellas Artes, la Facultad Popular de Bellas Artes, se encuentra realizando jornadas de arte y género. El colectivo conformado por algunas profesoras de la Universidad Michoacana denominado Carpa Roja, realiza algunas actividades encaminadas a difundir una visión de género más amplia y vinculada al hacer de diferentes disciplinas en la Facultad de Bellas Artes de esta universidad. Entre estas actividades destacan los talleres que difunden con la temática de género y que tendrán su resultado a mostrar durante marzo, mes dedicado a la mujer. Como una parte que es como bien importante es como anatomía y funcionamiento del cuerpo de la mujer porque es bien desconocido, ¿no? Esta es una parte que ha sido como un descubrimiento para nosotras mismas, ¿no? Que no sabemos cómo es nuestra anatomía femenina. Entonces desde ir a los esquemas estos anatómicos ya muy conocidos, pero no son así, ¿no? ¿Cómo son realmente, no? ¿Cómo los tienen que hacer para que entendamos, pero cómo son realmente, no? Y la ciclicidad, la menstruación, todas estas cosas, ¿no? Que han sido un tabú por mucho tiempo, ¿no? Todavía hoy en día no se habla abiertamente, ¿no? De la menstruación ni de las cosas que le ocurren a la mujer, ¿no? La salud de la mujer es algo que siempre está relegado, ¿no? Muchas mujeres han muerto de enfermedades que tienen que ver con su salud sexual y reproductiva que podrían haber sido, pues, tratadas mejor, ¿no? Este, y siempre vamos dejando, ¿no? Su intención es producir obra con la temática de género. En el caso de la especialidad de artes plásticas, producirán de acuerdo a la técnica que decide el alumno. Puede ser escultura, dibujo o pintura en sus variantes como acuarela, óleo, mixtas, etc. Tanto en los talleres como en las conferencias de las jornadas, se aborda la anatomía de la mujer de un sentido que responda no solo a lo físico o a lo ya estudiado, sino también a las enfermedades o tabús alrededor de ciertos tópicos como la ciclicidad y la menstruación. En estas acciones pretenden involucrar a diferentes áreas como psicología, letras, teatro, danza, etc. Y, por supuesto, artes visuales. De ahí que se esperan resultados interesantes. Le presento a continuación un reportaje sobre el Laboratorio de Icteología. Depende, desde luego, de la Facultad de Biología. Es dirigido por uno de los jóvenes biólogos egresados de aquí, de la Universidad Michoacana, Javier Madrigal Guridi. Una entrega de Ricardo Páramo. El Laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está dedicado a la docencia, investigación, gestión y extensión sobre los recursos y ecosistemas acuáticos. Por ello, sus miembros buscan contribuir a la formación de profesionales que respondan a las demandas de la sociedad. La ictiología es la ciencia que se encarga del estudio de los peces y otros vertebrados acuáticos, así como de diversos grupos afines y a extintos. Recientemente, la ictiología ha recibido gran atención debido a la fuerte presión que reciben los recursos pesqueros, así como los ecosistemas en los cuales habitan los peces. Aquí estamos en las instalaciones de la colección. La colección ictiológica es algo equivalente a una biblioteca, pero en vez de tener libros, tenemos botes con peces. Cada bote con peces se conoce como un lote y los lotes están conformados por peces de la misma especie y de la misma localidad. Y hablando de localidades, bueno, Michoacán es el estado que está mejor representado en la colección. Sin embargo, tenemos colectas de 28 estados de la república y además hemos tenido la oportunidad de colectar en Guatemala, Belice, Honduras, Salvador, Venezuela, Ecuador y las Islas Galápagos, por lo que la colección tiene una cobertura internacional. El conocimiento de la ictiología es la base para diversas investigaciones sobre pesquerías, manejo de peces en cautiverio, impacto ambiental y ordenamiento pesquero. Así lo explicó el responsable de la colección ictiológica, Javier Madrigal Guridi. Esta colección comenzó en el año de 1976, por lo cual hay colectas que ya se pueden considerar históricas. Es muy interesante ver que hay zonas o hay sitios en donde se realizaron algunas colectas que hoy corresponden a zonas que ya están dentro de la mancha urbana de la ciudad de Morelia, cuando en aquel entonces todavía eran algunos canales de riego en donde existía la posibilidad de que se desarrollaran algunas especies de peces. También la colección cumple con una función docente, hay material didáctico que se les proporciona a los muchachos de la carrera de licenciatura en biología, también con frecuencia recibimos grupos que vienen de fuera, de nivel preparatoria, secundaria, incluso grupos de primaria, para lo cual tenemos algunas mantas que hacen referencia a lo que se hace en la colección, pero de manera un poco más gráfica, más atractiva para los niños. También en la colección les damos apoyo a los diferentes grupos, por ejemplo, de tesistas que realizan trabajos particularmente relacionados con peces, hay un área de microscopía y de cómputo. De esta manera, la Casa de Hidalgo realiza y fomenta la formación de recursos humanos en la investigación básica y aplicada dentro de las disciplinas de las ciencias acuáticas, en pro del desarrollo del Estado de Michoacán y de nuestro país. En esta entrevista nos acompaña la titular de la Oficina de Asuntos Internacionales, que ya hemos tenido oportunidad de platicar con ella, Rosa García García. Ella nos viene a hacer la invitación para participar en los eventos de la Fundación Semillas de Empoderamiento. Esto es con el convenio de la Universidad de Stanford, dirigida por Paul Kim. Será del 13 al 16 de febrero. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. En esta ocasión, la Oficina de Asuntos Internacionales les trae la invitación a la conferencia que será impartida el 13 de febrero, a las 9 horas, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Históricas, con el tema Revolución Digital y el Empoderamiento de las Comunidades Indígenas. Esta conferencia nos la trae la iniciativa Seeds of Empowerment, o Semillas de Empoderamiento, la cual es establecida por el profesor de la Universidad de Stanford, Paul Kim. La iniciativa es una organización global, sin fines de lucro, que se dedica a dar empoderamiento a las comunidades indígenas a través de las tecnologías de la información. Es por eso que es un tema muy interesante y les invitamos a todos a que nos acompañen. La conferencia será el 13 de febrero, a las 9 de la mañana, a las 9 horas, en el auditorio del edificio C8, es el Instituto de Investigaciones Históricas. En el marco de la visita de la iniciativa Seeds of Empowerment, también estaremos trabajando con niños de nuestras comunidades indígenas, con el proyecto SMILE de esta iniciativa, el cual consiste en recabar historias de los niños en español, en purépecha, para posteriormente ser traducidas al inglés, y así obtener donaciones a través de la página oficial de la fundación. También estaremos visitando a nuestros artistas locales, en la producción del arte plumario y la pasta de caña, con la colaboración del ex convento de Tiripetío, los días 15 y 16 de febrero. Los invitamos a la charla informativa, que se llevará a cabo el miércoles 19 de febrero, por la asociación Erasmus Mundus. La asociación apoya la excelencia académica y el atractivo de la enseñanza superior, colaborando con universidades en Europa y en todo el mundo. Es por ello que los invitamos a que conozcan la oferta de becas y programas que ellos promueven. Les comento que se llevará el 19 de febrero a las 10 horas en el auditorio del edificio A4, en la Facultad de Económico y Administrativas. Con esto me quiero despedir, no sin antes invitarlos. Ustedes saben que el mundo de las redes sociales está más vigente que nunca. Quiero invitarlos a que puedan integrar parte de esta comunidad Nicolaita. Tenemos Facebook, TV Nicolaita, tenemos también Twitter, arroba TV Nicolaita, el canal de YouTube, TV Nicolaita, y también por correo electrónico, el cual es tvnicolaita, arroba gmail.com. Yo me despido a nombre de todo este equipo, ponemos en esta emisión punto final. Lo espero la próxima semana. Soy Areri Sánchez. Muchas gracias. Gracias.